¡Suscríbete! La ubicación del chip Primero que nada vamos a ir al mapa Si pueden ver Estamos básicamente en esta área Para que se ubique rápidamente Exactamente aquí es donde comenzamos El juego Estamos un poco más Hacia el Sureste Exactamente aquí, aquí tenemos un Field Station Que nos podemos dejar llevar por eso Aquí la tenemos Y al sitio que nos vamos A dirigir viene siendo este círculo Que viene siendo como una lata De pintura Y ahí es donde vamos A conseguir el chip Vamos a salir, allí pudieron ver El Field Station, lo tengo ahí atrás Vamos a salir A esta dirección Pueden ver la lata ya a lo lejos Vamos a salir poco a poco Y esto es uno de los chips nuevos Que ha salido Y nos dieron la misión Para poder encontrarlo Vamos rápidamente a salir de esto Y aquí tenemos la lata de pintura Y aquí mismito en el fondo de ellas Que tenemos el chip Cogemos el chip De la vez Terminamos la misión Y lo único que tenemos que hacer Es entregarle el chip A Burgos Que se encuentra en el Laboratorio Como siempre Espero el video Haya sido De mucha ayuda Para ustedes Y siempre les recuerdo Que se suscriban al canal Para poder obtener Todos los logros Y guías De sus juegos Favoritos Hasta la próxima Mi gente Gracias